Todos participamos del estupor que generó la detención del diputado provincial de Misiones, Germán Kixka. No está acusado de corrupción, no está acusado de alguna picardía de la política o de la casta, como se acostumbra decir en estos tiempos. Está acusado de un delito aberrante, de un delito de esos por los cuales, si te encuentran culpable, no podés sacar la cabeza y no podés volver a la calle, de distribuir pornografía infantil. Piensen que a este tipo lo había elegido el pueblo de Misiones para que lo representara y se supo a partir de allanamientos que en su computadora, él y su hermano tenían material de pornografía infantil. Los que lo vieron, y siempre es lo tremendo de estos casos, dicen que es no solo irreproducible, sino que imposible descontar el nivel de aberraciones que había sobre pibes. Entonces, primero uno puede hacer una reflexión filosófica y decir, ¿qué pasa por la mente de estos tipos? ¿Cuál es el mecanismo perverso que los lleva a querer ser ejemplos sociales, ungiéndose legisladores y por otro lado tienen estos vicios perversos en la intimidad? En cualquier caso, al diputado Germán Kixka, que tengo entendido que sigue siéndolo, le allanaron el despacho en la legislatura de Misiones, ahí está Aníbal Kowalski con más detalles. Primero, ¿sigue siendo diputado o ya lo echaron este hombre? Hola, Rolando, ¿cómo estás? No, todavía no. Eso se concretaría este jueves. Todo ya indica que este jueves, la sesión, porque la comisión investigadora que se armó en su momento, ya emitió un dictamen el viernes, justamente diciendo que corresponde que sea expulsado conforme al artículo 90 de la Constitución de la provincia de Misiones, por inalidad moral, esa no ha causado. Primero aclaremos que, evidentemente, toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, sin embargo, en este caso, en sus computadoras en la delidad, su hermano encontraron este material, que la sola tenencia ya constituye delito, aunque no se haya podido participar, que ellos participaron de violaciones a menores, la sola tenencia ya constituye delito, y en el caso de un legislado no solo constituye delito, sino que además constituye vergüenza. Yo creo que con eso alcanza para que lo echen. Claro, porque eso genera estrépito, esa es la palabra técnica que usan, un estrépito social, no solamente en Misiones, sí, no solamente en Misiones, sino en todo el país. Pero además, Rolando, hay que tener en cuenta esto, la causa fundamental para su expulsión en este momento es su fuga. O sea, siendo diputado, él siendo diputado, se fugó, o sea que ya con ese solo elemento, ya incurre en una inhabilidad moral, cuando él venía diciendo que quería, justamente, él estaba a disposición de la justicia. Entonces, al haberse fugado, él ya incurrió en esa inhabilidad moral, así que esa es la causa principal. ¿De dónde sale este tipo? ¿Qué era? ¿Qué se sabía de él antes de esto? No, o sea, lo que se sabía es, digamos, que ellos organizaban fiestas, pero nunca de esta naturaleza, o sea, los fines de semana, porque aparte la relación íntima de Germán Quisca con Pedro Puerta es conocida fundamentalmente en Apóstoles, por supuesto, ¿no? O sea, más allá... Pedro Puerta es el hijo de Ramón Puerta, que fue fugaz presidente de la Argentina, pero fue, creo que dos veces gobernador de Misiones, ¿no? Ramón Puerta fue dos veces, exactamente, gobernador. Íntimo amigo de Mauricio Macri, de hecho, estudiaron juntos ingeniería. Fue embajador durante la gestión de Macri también. Exactamente, embajador en España. Ahora, Pedro Puerta es el hijo que formó un partido provincial que se llama Activar, y justamente Quisca era el apoderado de ese partido. La mamá de Pedro Puerta es la vicepresidenta del partido. Es un partido provincial que integró Juntos por el Cambio el año pasado acá en Misiones. Justamente las bancas se dieron gracias a esa alianza con Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, ahora bien, ¿qué dijo Pedro Puerta de todo esto? Porque alguna relación política tiene con este hombre, con este muchacho. Hay un montón de fotos con él. Absolutamente, videos, fotos, o sea, fotos jugando al fútbol, comiendo asado los fines de semana, etcétera, etcétera. O sea, la relación de intimidad de ellos, total, además, acordate que... Lo de intimidad en este caso te diría que es una palabra incómoda. Bueno, yo te hablo de la relación de amistad. No, ya sé, es un chiste. Claro, pero fíjate vos, por ejemplo, Quisca era un empleado ejecutivo de la empresa Cigarros Misioneros, Cigarros Misiones, que es la empresa La Cigarrera. Ahí se produce, se fabrican a vanos de alta calidad, incluso con maestros cubanos que trajo Ramón Puerta, y que se exportan. Ellos, además de ser yerbateros, son uno de los yerbateros más importantes de Misiones, tienen esa empresa. Y ahí trabajaba Germán Quisca, y tenían una oficina en esa empresa que fue allanada y que se secuestraron elementos de ese lugar, además de un club, un club nocturno que tenían ahí internamente, que tienen ahí internamente. Pedro Puerta, en un principio, él trató de desligarse. En las primeras declaraciones que hizo, prácticamente le faltó decir que ni lo conocía a Germán Quisca. Ahora, y se sabe algo de las víctimas, porque esto, si en algún momento se identifica a uno de los pibes, y ese es un pibe local, digamos, de Misiones, o de la zona, ya el escándalo aumentaría en todos esos videos, o son videos que vienen del extranjero y ellos redistribuían. Bueno, eso se está peritando, se está trabajando. Básicamente, hay videos que venían y que ellos enviaban también. O sea, que ellos no solamente consumían, sino que además compartían imágenes y videos. Bueno, se está peritando, se está investigando, por supuesto, para determinar las víctimas que ellos generaban acá en Apóstoles cuando filmaban. O sea, ahí detenete. O sea, ellos también en estas fiestas filmaban a los menores. Claro, ellos, hasta ahora, lo que en este momento el juez está investigando profundamente es justamente la producción. Porque hay videos que ellos producían, videos y fotos. Claro. Y ahí uno dice, bueno, ahí sí es donde se conecta con uno de los fantasmas del caso Loan, ¿no? Digamos, bueno, pueden haber secuestrado un pibe para producir este tipo de contenido. Por esto se garpa mucha plata. Sí, 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 sí. La gente por ahí no le va a entrar en la cabeza hablando del tema a esta hora de la mañana, pero turismo sexual o consumo que sale muchísimo dinero de explotación de menores para pedofilia. La verdad que es una locura que no entra en la cabeza de nadie, pero es uno de los negocios más lucrativos de estos tiempos. Lo que está probado, incluso hablamos con la fiscal que le dio inicio a esta investigación a partir de una detección que hace una ONG de Estados Unidos vía colaboración de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. se inicia la investigación. Está probado lo que tiene que ver con consumo y distribución de pedofilia. Eso ya de por sí es un delito. Ahora lo que se está avanzando es en dos temas, Rolo, y Aníbal también lo sabe. Lo que tiene que ver, primero, si hay también alguna víctima concreta de algo de ese material si tiene que ver con algún menor en la Argentina. Se está tratando de profundizar esa línea de investigación. Y lo otro es hasta dónde escala. Vos preguntabas por los vínculos políticos. Acá también hemos hablado un par de domingos atrás con Ramón Puerta, que todo el tiempo Ramón Puerta dice, no, no, la cosa termina, incluso ni siquiera te dicen Germán Quisca. En Sebastián Quisca, quien describe como alguien con problemas de adicciones, con consumos que ya todo el pueblo en Apóstoles conocía, como que quieren terminar la cosa ahí. Está la etapa de investigación y para esto va a ser clave todo el material secuestrado. El viernes, por ejemplo, del propio despacho del diputado Germán Quisca se llevaron ahí un pendrive, una CPU y una notebook y va a ser clave el análisis de ese material. Totalmente. Fijate vos que el juez, ya como vos decías, pruebas en contra de Germán Quisca y de su hermano Sebastián sobreabundan las pruebas. Lo que el juez está avanzando ahora es en la conexión que podría tener también Pedro Puerta en esto porque hay un chat, perdón, hay un grupo de Telegram que apareció en la computadora de Germán Quisca en la que se le incautó el 6 de agosto en su casa. Porque hay que aclarar que hubo un allanamiento el 28 de febrero que eso fue ordenado por la fiscal Daniela Dupuy y después una que ordenó el juez de acá, de Apóstoles el 6 de agosto en la casa de Germán Quisca. Ahí se encontró en su computadora ya un montón de pruebas relacionadas con todo este tema y un grupo de Telegram que intercambiaban entre ellos, entre los integrantes de ese grupo, imágenes justamente de Masi, ¿no? Material de abuso sexual infantil y hay fotos, videos y en ese grupo está integrado por Pedro Puerta, por Germán Quisca, Lucio Puerta, el hermano de Pedro Puerta, Alejandro Prieto, un empleado de la ciudad. Pero es gravísimo, estamos hablando que al menos había dos dirigentes políticos en un grupo de Telegram donde circulaban videos de abusos infantiles. Totalmente, eso está en el expediente, hay, como es copia, yo tengo copia de ese, digamos, de esa foja y eso está determinado, ahí, digamos, quiero, quiero, no sé, hoy quiero agarrar un menor, frases como esa, por ejemplo, abundan ahí en ese, en ese, en ese grupo, ¿no? un grupo de Telegram. Y también ahí está un tal Gastón Caballero que también es dirigente político de Activar y empleado de los Puertas, del canal 4 de los Puertas y de la radio, ¿no? Lo cual habla del crecimiento de la moral de la dirigencia política argentina. Aníbal, gracias por el contacto, te mando un abrazo. Igualmente, para Guarrolando.